Carlos, habéis publicado recientemente la siguiente noticia. Dicen que el plan separatista de asalto al Tribunal Constitucional incluye una bomba. El Estado no podrá exigir uniformidad legislativa a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que están negociando Sánchez y su banda? ¿Qué es lo que pretenden con este asalto al Poder Judicial en el cual Fijop parece que está por Uvas? Sí. Vamos a ver. El desmembramiento del sistema constitucional era pleno y eso era de lo que se estaba hablando. Barra de lo que se está. No se estaba, sino se está hablando. Porque el Partido Socialista continúa en sus 13, está convencido de que puede sacar adelante esa reforma del Tribunal Constitucional, controlarlo y, por lo tanto, pasar por el Tribunal Constitucional cualquier reforma legislativa, sorteando, burlando, esquivando de alguna manera la Constitución, porque ese Tribunal Constitucional ha mañado le dará el placer y le dará el aval necesario para que se pueda poner en marcha. Y una de esas medidas afectaba directamente no aquello de todo lo que se está hablando, la famosa historia, que también es verdad, la famosa historia de esos referéndums pasados y pactados y considerados como consultas no vinculantes para que los aceptara el Tribunal Constitucional y que no deja de ser repeticiones del 1 de octubre, pero encima sin oposición. Toda la despenalización, no solamente de los delitos nuevos de sedición, sino de todos los delitos de comportamiento violento que acumulan y que, además, algunos de ellos están pasando directamente por procesos judiciales en Cataluña, los CDR, los UNAM y demás, sino que incluía, además, que en materia, por ejemplo, de derecho civil se recuperara una cosa que había tumbado el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué la había tumbado? Porque, evidentemente, fraccionaba por completo todo el derecho en España. ¿Qué era lo que pretendían? Que fuese transformada la Constitución de forma que ese fraccionamiento se pueda llevar a cabo de una forma legal. Y eso iba en el pacto. ¿Esto qué hubiese implicado? Pues directamente que si tú puedes fraccionar el derecho en España, desde cualquier comunidad autónoma, en materias como, por ejemplo, la materia civil, que es la materia más habitual por la que se rigen todos los contratos, todas las relaciones, un vecino al que le alquilas una casa, automáticamente la uniformidad legislativa de España desaparece y, de facto, te has cargado la nación. Es decir, puede continuar la nación y todo lo que tú quieras a efectos de unidad, a efectos diplomáticos, unidad a efectos militares, unidad a efectos de embajadas, pero lo cierto es que durante todo ese tiempo tú estás actuando como si el país ya no fuese un solo país. Bueno, eso iba dentro del pacto. Y eso, de hecho, cuenta ya con un texto redactado, que quien lo ha redactado ha sido Podemos, cuenta con un texto redactado para poderlo llevar a cabo. Y no ha sido retirado ese texto que está registrado en el Congreso. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias. Y ese plan estaba en marcha. Y ese plan depende o pasa precisamente por conseguir conquistar el Tribunal Constitucional. Y repito, el Partido Socialista, ahora de ahora y fecha de ahora, no se ha bajado del burro y pretende seguir adelante con ese plan. Que China... Mmm hmm. ¿Mm hmm.